Hola chicos, ¿queréis que os cuente un cuento? Hoy vamos a ver el cuento de un gato. Mirad, ¿es un gato? No, es un pato. ¿Un pato? No, es un loro. ¿Un loro? No, es un calamar gigante. ¿Un calamar gigante? No, es un tucán. ¡Hala, qué pico más grande! Y es muy fuerte también. Bien, le decimos adiós al tucán. Adiós, tucán. Adiós, calamar gigante. Adiós, loro. Adiós, pato. Adiós, señor gato. Adiós, amigos. Espero que os haya gustado. Un beso muy grande.